Héctor Muñoz, director de INABILEN, un agrado de tenerte Héctor, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Hola Raúl, buenos días. Gusto saludarte también y agradecido por estar nuevamente acá, en este canal y en este programa tan prestigioso que llega a toda la comunidad linarense. Y queremos hablar de inmediato sobre la fiesta del próximo domingo. Domingo 9, fiesta de San Ambrosio. Esta actividad creada por la acrobación de INABILEN con el fin de celebrar dos cosas importantísimas. Una, el día del Santo Patrono de Linares, San Ambrosio, que es el día 7 de diciembre y que a la vez coincide con el día de la instalación de los primeros 19 habitantes o pobladores de la villa San Ambrosio de Linares. ¿Que eso fue el día 11 o no? El 7 de diciembre de 1794. Ya, pero celebramos algo el día 11, el día de la provincia ese. ¿Dónde es? Claro, hay varias celebraciones. Hay varias cosas y varias juntas. Pero específicamente, esta actividad que conmemora este efeméride, el día de la instalación, cuando empieza la villa San Ambrosio de Linares. Entonces, unos años atrás, nos dimos la tarea de estudiar, investigar, y dijimos, bueno, ¿y por qué esta fecha tan importante no está? ¿Pasa Piola? Pasa, sí, Piola está en el... ¿Y viste que estoy juvenil para hablar de ella? Sí, no, excelente, estamos bien. ¿Piolista? ¿Por qué ha pasado tantos años? No sé, si es que muchos años atrás se haya tocado el tema o se haya celebrado, pero consideramos que era importante sacarla del polvo del olvido y colocarla en el tapete para que tanto los jóvenes, niños especialmente, y la comunidad en general, supiese algo con respecto a la historia de Linares. Las pastillas del tiempo, el polvo en las pastillas, como decía Fernando Lugo. Bueno, veamos qué se va a hacer entonces este domingo. Bueno, la fiesta de San Ambrosio es un proyecto que se realiza bajo la modalidad de fiesta costumbrista. Bueno, en la Alameda de Valentín Letelier, entre Lautaro y Chacabuco, donde tenemos expositores en artesanía, juegos, canto, danza y comidas típicas y tradicionales, incluidos asados al palo que van a estar... Ajá, eso ya me está interesando bastante. Claro, así que hay un expositor que estará con lo que son los asados al palo y todo lo otro típico de la gastronomía, que la empanada, que los anticuchos, que las sopa y pillas, las tortillas... Que al final a uno le gusta todo. Al final uno come de todo. Y también todo esto con un programa artístico que involucra a muchos grupos folclóricos y solistas. Las actividades empiezan con la instalación de la feria a las 9 de la mañana, a las 11 ya es la hora de funcionamiento, a las 12 el día está considerada una ceremonia de inauguración cuando han sido invitadas diversas autoridades del nivel regional, provincial, comunal. Y a partir de ese momento desarrollamos todo este espectáculo musical que llega hasta las 24 horas. Ah, nos vamos con tutti. Con todo. Hasta que se acaba el día. Es un número importantísimo de expositores musicales y aparte artesanales, que tenemos hasta la fecha inscritos para participar 54 expositores artesanales. Harto, ¿ah? Claro. Otro tanto... ¿Qué artesanía va a estar raro y todo eso? Ahora que tienen denominación de origen. ¿Son de qué? ¿Ladito nosotros? Pertenecen a la colbuna en el fondo, pero no sé si vienen para ahí. Sí, hay diferentes expositores en crin, en lana, en madera, en fierro, en piedras... En cueros. En cueros. Está bien variada la exposición artesanal participante en esta feria de San Ambrosio y también lo gastronómico, donde se les dio especial hincapié a los grupos folclóricos. La invitación que nosotros hicimos... Y hay varios, ¿eh? Claro. Era invitar a todos los grupos folclóricos a que se instalaran con un puesto de venta de algo de comida, con el fin de atraer recursos para sus actividades. Toda la participación de los artesanos, gastronómicos y todo lo que está involucrado en esta fiesta es absolutamente gratis. Nadie paga un peso por instalarse. Se consiguieron eso, porque no es fácil a veces. Claro. También tenemos que ser presentes que este proyecto obedece a un... Tenemos el financiamiento del gobierno regional del Maule a través de un proyecto que presentamos al 2% de iniciativas culturales. También tenemos la colaboración valiosa de la municipalidad con todo lo que es implementación, llámese escenario inmobiliario. Y todo... ¿Lamificación? No, eso en forma... Eso corre por ustedes. Por cuenta no, tenemos que contratar... Que no es barato. No es barato. Tenemos que contratar lo que es sonido, iluminación, difusión. Todo eso corre por cuenta de la organización a través del proyecto. Pero fíjate que uno ve que es una de las cuestiones más importantes, porque si yo estoy lejos de donde esté, si escucho, ya mi mente está acostumbrada a las radios, entonces voy creando y recreando. Pero si estoy y no escucho, ni aunque la cuestión esté linda, si no escucho, ¿por qué me voy? Por eso es importante. Es un factor fundamental, porque tú puedes hacer toda una organización, una orgánica, que puede ser muchos meses de preparación. Pero si en el momento te falla algo tan esencial como es el sonido, no hay nada. Sonáste, ¿no? Claro. Claro. Si yo no voy a un teatro y estar en la mejor ubicación, porque si estás o no escuchas... No, no hay nada. No hay nada. En el fondo no fue a nada. No escuchó, no vio, entonces se perdió el objetivo, se perdió la finalidad. Así que, como agrupación cultural, invitamos a toda la comunidad linarense y aledaña para participar en esta fiesta de San Ambrosio 2018, que es de los motivos ya mencionados. Que forma parte también de las actividades de celebración de nuestro trigésimo aniversario como entidad cultural. Como Ina Pilén. Claro, porque el próximo miércoles 12 cumplimos 30 años de existencia. Oye, ¿30 años? 30 años. Es que yo me acuerdo de cuando ustedes partieron de ese tiempo. O sea, ¿me estás diciendo que tengo más de 30? No, don Raúl, no estoy diciendo eso. 30 años de actividad cultural. Como dice que cumplieron 30 años. Y lo vamos a celebrar, bueno, aparte de la fiesta de San Ambrosio, con una velada musical en el Teatro Municipal a las 20 horas. Y la entrada es absolutamente liberada el miércoles 12, donde tendremos la participación de importantes artistas locales como la Academia de Música Crom, la Academia de Danza de la señorita Tania Villalobos. ¿Tania Villalobos o Gutiérrez? Tania Gutiérrez. Perdón, la corrección, maestro, pero... Por favor, le agradezco la corrección. La participación de solistas integrantes de Ina Pilén que con el paso del tiempo se han ido descubriendo como tal. Y también una... Y van brotando, brotando, claro, van saliendo, como el musiquito. Que es la finalidad de la agrupación de Ina Pilén. No es tanto nosotros mostrarnos como artistas, como cantantes, bailarines. No, sino... Que lo hace bastante bien, digo. Crear oportunidades para que otros puedan encauzar sus actitudes e inquietudes musicales, tanto en la danza como en el canto. Porque sería muy fome, sería muy mezquino trabajar para nosotros. O sea, para que los aplausos, los honores sean para la agrupación. Sería ser muy... no sé. Sí, eso es... Muy mezquino, muy chico el pensamiento de que todos los honores para mí, y todos los aplausos para mí, y todos los escenarios para mí. No. Hagamos crecer el asunto. Uno, el objetivo de la agrupación de Ina Pilén es generar las oportunidades para que los jóvenes encaucen sus inquietudes, sus aptitudes, porque hay que pensar que ellos son nuestro reemplazo en el día de mañana. Y como agrupación cultural, tiene que ser uno de los objetivos, tiene que ser uno de los finales de edad, si no, no tiene razón de ser, de existir. Repitimos entonces unas fechas, el día 12, donde las horas para... para tenerlo claro, cómo va a estar funcionando. Este domingo 9... Ya. Este domingo 9. Hasta cuando las velas no ardan. Y el miércoles 12, a las 20 horas, en el Teatro Municipal, una velada musical, con entrada absolutamente liberada, con la cual estamos celebrando nuestros 30 años de existencia. Que actividad que culminarán en el mes de febrero, con el 19º Campeonato Nacional de Jueca, categoría 6. ¿Qué fecha va a ser de febrero? Del 5 al 11 de febrero del 2019. ¿Dónde? En toda la provincia de Linares. O sea, vamos a zapatear en verano... Hasta cuando las velas no ardan. Claro, también. Claro, sí. Qué buena cosa. Ahora, estos viajes que tú haces a veces, que es la Isla de Pascua, van enriqueciendo... Bueno, tu mirada sí, pero el folclore, las presentaciones... Me imagino que se logran muchas cosas, pero ¿cuáles? Claro que sí, porque, si bien es cierto, son viajes a título personal, pero también hay, de por medio, un dejo de investigación. Yo no voy a ninguna parte, sino... Si no llegas, la mirada para investigar ahí. Claro, y voy a buscar algo. Siempre voy a buscar algo. Pues, no sé si será bueno o será malo, pero siempre voy con el cuento de buscar algo que a mí... me ayude. Claro. Y que a la vez, me ayude como persona, lo pueda compartir con otros. Pero si es como uno lee algo, siempre decía, voy a leer no por leer, algo queda, va quedando. Claro. Y también desmitificar varias cosas que a veces uno empieza a aprender equivocadamente. Hay que desaprender. Claro, entonces ahí uno cuando está en el momento y en el lugar adecuado, se da cuenta que lo que aprendió está correcto o está equivocado. Y eso ayuda mucho. Ya, entonces, este domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 24 horas, se va a hacer la madera en Chile Telier, el día miércoles 12 en el Teatro Municipal, también va a estar Inapilero. ¿Lo dije bien? Espero. Excelente. Está, eso es. Es un maestro de la comunicación. Solamente me logré acordar de esas cosas. Gracias, Héctor, que estés muy, muy bien. Gracias, Raúl, por la invitación y a tu entera disposición como agrupación cultural. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias.